¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial y inesperada noticia de Gustavo González. Atentos a la noticia que he exportado ahora mismo en la prensa, antes recordad que si queréis seguirme en redes sociales, lo podéis hacer en Instagram en Juanjus82 o en Twitter en Juanjo Barabaja Menéndez. Y que también tenéis la comunidad de este canal de Cadena Juanjo Blog para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo en estos difíciles meses. Tenemos que hablar de Gustavo porque ha sido noticia por su dolor, por el gran drama que está viviendo. Ya sabéis que ha empezado una relación hace poco y digamos que su pareja y sus hijos no quieren saber nada de él. Según publican diferentes medios, el dolor que invade la vida de Gustavo González en estos momentos es infinita. El colaborador de televisión no puede evitar la tristeza al pensar que sus hijos no han podido estar, por ejemplo, en el bautizo de Mía, de su hija. Gustavo González, de 54 años, guarda así un sabor agridulce de esta ceremonia que ha realizado de su hija Mía, que no es una ceremonia al uso, era un acto civil y la gran ausencia ha sido la de sus hijos mayores. Este extremo ha entestecido muchísimo al colaborador de televisión porque, como bien se conoce, lleva luchando muchísimo tiempo, muchos meses, desde la separación de su mujer por conservar una buena relación con estos. En la ceremonia estuvieron presentes y fueron nombrados porque así lo pidió Gustavo y recordados por él mismo. Como lógicamente se emocionó, según sus propias palabras, hay que dar tiempo, yo hice las cosas muy mal, hice un daño que espero vaya remitiendo y espero que todo se resuelva poco a poco. Palabras que sin duda denotan mucho dolor de un padre que siente que no puede juntar a todos sus seres queridos en un día tan especial como el bautizo de su hija. Lo que no sabemos es qué opina María la Piedra, que es la actual pareja de Gustavo. Yo creo que esta relación es un puro capricho y los caprichos se pagan en muchas ocasiones. Yo creo que ha hecho una especie de Enrique Ponce intentando borrar todo lo que hizo de una manera tan bestia. En el fondo, yo entiendo que alguien se pueda desenamorar de otra persona y tal, pero hay formas y formas. Y Gustavo lo hizo francamente mal y encima televisivamente, haciendo como si fuera una novela en directo. Comentar, opinar, qué os parece Gustavo González, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo videolog. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!